A partir del primer minuto del próximo sábado 8 de diciembre se habrá de registrar el doceavo incremento del precio de las gasolinas y diésel en nuestro país. De acuerdo a las proyecciones que se tiene, el incremento sería similar al registrado durante los últimos meses, de tal suerte que el nuevo precio de la gasolina magna será de 10 pesos con 83 centavos por litro, la premium 11 pesos con 37 centavos por litro y el diésel 11 pesos con 17 centavos por litro, lo que implica un incremento acumulado en lo que va del presente año superior al 8%, casi al doble de lo que subió el salario mínimo en este periodo. Bueno, comentarte, bueno, pues tenemos el cambio de gobierno que no sabemos realmente si se vaya a dar, no nos han informado nada, la tendencia es que sí, que siga el mismo incremento, la idea de esto es quitar los subsidios del gobierno federal a las gasolinas, entonces, bueno, pues si siguen las cosas como van y si aumentan los mismos 8 centavos, 4 centavos en la premium, pues entonces cerraremos con unos incrementos arriba del 8% en las gasolinas este año. Entonces, bueno, pues esperemos la noticia próximamente, a ver cuál es la novedad, hay cambios con los secretarios, entonces, pues ojalá que, bueno, pues ojalá que cuando menos este año lo suspendieran. ¿Estos aumentos, qué impacto han tenido en las ventas ya en global de combustible? Bueno, realmente no, no han tenido ningún impacto, posiblemente 1 o 2%, nada representativo, el detalle está aquí en que han crecido las estaciones de servicio, y el parque vehicular más o menos se mantiene con el mismo crecimiento anual, entonces las ventas en las estaciones de servicio han venido bajando, pero no en función al incremento del precio, sino más bien en el crecimiento de las mismas estaciones de servicio. Gracias.